hola hola chicas muy buenos días como están hoy nosotros aquí preparándonos porque ya nos vamos a la escuela de david y de ahí planeo ir a la casco y tal vez a la walmart no se voy a comprar algunas cosas de la casco necesito muchísimas cosas todo lo que compra y normalmente que es papel de baño no abriendo aquí las cortinas no se mira ok que compro de ahí más o las toallitas de papel café y más café y no se necesito varias cosas voy a hacer mi lista y me voy a ir y ya no super abrigada como pueden ver ya hace mucho frío esta mañana que fui a dejar a sammy me caló mucho el frío así es que ya me abrigué bien y pues nos vemos al ratito ok let's go david ten tu loncherita te acabas toda tu comida ok ok vámonos súbete el carro yo me voy a la escuela y mira como limpié tú limpiaste yo te voy a enseñar wow david dejaste super bonito mira aquí los pañanas oh wow david good job ya estás abrochado suny ya estás abrochado si ok hola chicas ya regresamos de la tienda después de dejar a david nos fuimos al la casco y también pasamos al super al supermercado a comprar unas cuantas cositas y cuando estábamos en la casco mire el café que me gusta mucho bueno ya lo pensaba comprar pero también me emocione más porque estaba en especial así que compré dos por 18 tiene un ahorro solamente de dos dólares pero ya dos dólares suri me lo saca para sus chips o así y lo compré compré los dos a los dos botes y está súper rico se lo sigo recomendando no me pagan por hacer la promoción pero está bien rico y en el supermercado agarramos bananas manzanas pepinos pera peras y mi cereal especial que está bien rico y en la casco agarramos estos cafecitos estaban a dos por 18 un ahorro de dos dólares y este normalmente en la tienda no sé cuánto cuesta pero sí sé que tiene un ahorro como de tres dólares si lo compro en casco está bien grande porque se ve chiquito ahí no sé pero está súper grande el bote y agarré también los plásticos para cubrir la comida el lonche y estas esponjitas las había cambiado por comprar las azules tengo un paquete nuevo de azules pero no me no me gustó para lavar la estufa porque no están muy fuertes para cepillar y también el aluminio me gusta porque esto lo compro y dura aproximadamente unos tres meses para volver a comprar o en el caso de las esponjas unos seis meses y también agarré esta que tenía un ahorro de dos dólares y vienen supuestamente el precio es de dos y esta viene gratis el cual está muy bien si uno quiere ahorrar y también este este no se me hace económico en la casco se me hace mejor en walmart pero lo compro ahí porque nada más ir por eso walmart como que no conviene mucho y también agarré y también agarré y el papel pero no lo he bajado el papel de baño está en el carro y agua todavía no he terminado de bajar las cosas porque están pesadas las esas de aguas pedí ayuda ya y también me compré el nutri bullet tengo el magic bullet pero trabaja cuando quiere como que ya se está descomponiendo y ya me compré este el nuevo también estaba supuestamente en especial pero más o menos me costó como 70 dólares algo así con su manualito y toda la cosa miren qué rico se ven los culitos y bueno ya la hora de pagar pues siempre se espanta uno verdad a la hora de pagar me quedo con cara de what todo eso pero es mucho cuando lo paga uno y compra que por ejemplo yo tenía que comprar las toallitas para de papel y también el papel de baño aguas cosas así pero no las compro muy seguido es como cada tres o seis meses me duran las como por ejemplo las esponjitas el suavitel también está muy grande la botella y las cremas todo es pues por mayoreo así es que pues está bien verdad aunque cada vez que va uno a esa tienda o por lo menos en mi caso me espanto y a la hora de pagar pero bueno todo sea por ahorrar chicas y entre tanto bla 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 y bla 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 ya me dio muchísima hambre no recordaba que solamente he desayunado y me fui temprano después de dejar a david nos fuimos con suri y nada más tomé mi desayuno y no he comido nada así es que me voy a ir a preparar algo espero poderles enseñar mi platillo porque trato de comer saludable en la semana porque el fin de semana normalmente pues salimos a comer a cenar o así rompo la dieta se ríe una de mis hermanas porque le digo yo llevo la dieta de lunes al jueves o a más tardar el día pero de verdad si estoy tratando de perder peso porque especialmente ahorita que estoy haciendo los videos y ver mi cara ahí pues si me espanto verdad porque he ganado muchísimo peso pero si trato de cuidarme entre semana como de lunes al viernes pero a veces empiezo desde el viernes que salimos a comer con mi esposo que los niños y así pero voy a tratar de ya cuidarme un poco más les digo ya de lunes al jueves al viernes trato de comer saludable espero ahorita preparar algo no sé que voy a preparar pero voy a preparar algo rápido y espero poderles enseñar bueno entonces nos vemos en un ratito porque también ya me tengo que sacar esta cosa ya me dio calor y nos vemos al ratito ok bueno y me animé a cocinar estos son fajitas de res con brocoli y hice un espagueti blanco también y eso es lo que vamos a comer bueno chicas y como dice el dicho barriga llena corazón contento ya termine de comer como pudieron ver opté por por una comida saludable porque pues estoy tratando de perder peso gané mucho peso de ahora que estuve embarazada de mi último bebé como no estuve como en movimiento fue de alto riesgo pues estaba más tiempo sentadita acostadita y así y así así pues quedé así así bien gorda este chicas quería agradecer a las nuevas suscriptoras que han apoyado mi canal muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por suscribirse y pues es un placer tenerlas en el canal bueno chicas y una vez dicho eso el agradecimiento a las nuevas suscriptoras y a todos los que apoyan mi canal que ven nuestros blogs muchísimas gracias y una vez dicho eso pues me quiero despedir porque ya casi me voy por sami y david y luego salgo de muchísimas prisas y por ahí esta suri pero está un poquito indispuesto le pregunté si quiere saludar y me dijo que no no quiere dile hola chicos no quieres tírales un besito andale suri si no ok está bien si dile hola chicas dile bye bye dile nos vemos el próximo blog jajaja jajaja esta mirando su programa el siempre esta con el Paw Patrol Paw Patrol y bueno chicas muchísimas gracias por apoyarnos me despido porque luego bla 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 y bla 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 y no me voy ya casi me voy por mis hijos que dios los bendiga y nos vemos el próximo blog bye